Hola, buenas tardes y bienvenidos a Libros y Laberintos. Yo me llamo Sergio y este es un blog de lecturas y reseñas. Hoy quiero traer el wrap-up de febrero del 2022. Es un wrap-up cortito porque solo hablo de dos libros. En primer lugar, Alain Badiou con Deleuze, El clamor del ser. Y luego, el otro libro que leí fue El club de los suicidas. La reseña ya la tienen del club de los suicidas en el canal. Y bueno, ahí también explico un poco por qué solo he leído dos libros y por qué he tardado tanto en subir algunos videos. Y me parece que ya teniendo la reseña voy a hablar un poco, no tan en profundidad del club de los suicidas, sino más bien de este otro libro de Alain Badiou. Alain Badiou es un filósofo que nació en 1937. Él es novelista, dramaturgo y claro filósofo. Tiene una militancia muy fuerte con los partidos de izquierda. Su padre estuvo en la resistencia francesa. Su libro más importante es El ser y el acontecimiento. Y claro, él fue quien denunció a Deleuze cuando él estaba dando sus clases de que estaba haciendo una especie de filosofía anarco-deseante. Inclusive mandó una brigada de estudiantes para ver qué es lo que estaban haciendo ahí en la universidad de Vansens, ¿no? Donde Deleuze casi no se movía y daba ahí sus famosas clases que han sido también transcritas en... Y que Cactus, esa editorial argentina, está publicando, ¿no? El clamor del ser es un libro muy interesante. Se va a ocupar de seis libros de Deleuze. Voy a poner ahí el índice y los seis libros después. Para que ustedes puedan ver qué es lo que él va a estar leyendo de Deleuze. Y al mismo tiempo, cuál sería un camino interesante. En el índice que les pudiera interesar para entrar a Deleuze, diré a Badiou. Que leyendo Deleuze es realmente un lujo, ¿no? Tener este tipo de traducción, además, gracias a Manantial. Y bueno, lo primero que me interesa es entender que Badiou va a tratar de extraer un método de Deleuze. Así como Deleuze en sus otros libros, por ejemplo, en el de Nietzsche, trata de deducir el método de Nietzsche, ¿no? También el método de Francis Bacon un poco, ¿no? O sea, cómo pintaba. Y sobre todo esto va a serlo con los filósofos, ¿no? Es decir, con los filósofos que él trabaja. Es decir, con Bergson creo que también tiene esta idea de que cuál es el método que utiliza Bergson para lograr construir toda su filosofía, ¿no? Y bueno, Deleuze, diré, esto entre paréntesis, que Deleuze es un filósofo que me importa mucho. Yo tengo aquí algunos libros de él. El de Proust todavía no lo he leído. El de Spinoza sí, el de Nietzsche también. Y estoy más o menos en el medio de diferencia y repetición. Como dije, el método de Deleuze básicamente es una intuición Bergsoniana llevada hasta el máximo de su potencia. Y eso es bien interesante y por eso también estoy leyendo Bergson porque es como que si utilizara a Bergson como una especie de rastreador conceptual y al mismo tiempo al desarrollar los casos, estos extraños casos que según Badiu son como que te fuerzan a pensar. También lo dice Deleuze pero Badiu dice que son casos específicos y no tanto incursiones de una experiencia filosófica sino una experimentación de un caso. El caso de Sackermasop, si no me equivoco, el tipo de la Venus de las pieles y eso podría ser uno. Proust otro, Spinoza otro, Nietzsche otro. Entonces eso es algo muy interesante porque nos muestra como la fuerza del pensamiento de la filosofía intenta envolver en esta especie de pliegue por así decirlo un acontecimiento que es al mismo tiempo por así decirlo filosófico e intuitivo. No, intuitivo en el sentido de Bergson, hay un montón de música, no sé si, bueno cuando edite se va a cortar, lastimosamente la música que acompaña, pero bueno. Hay un fragmento que quiero leerles que es bien cortito que muestra más o menos el plan de cómo Badiu va a tratar de incursionarse en esta filosofía, ¿no? Entonces lo estoy leyendo, está en la página 48 y 49. Lo que examino a continuación, luego de los preliminares que fijan el método constructivo de Leuciano, son para mí los principales dobletes. Lo virtual y lo actual, doctrina del acontecimiento. El tiempo y la verdad, doctrina del conocimiento. El azar y el eterno retorno, doctrina de la acción. El pliegue y el afuera, doctrina del sujeto. Cuando Badiu dice doctrina, se refiere sobre todo, claro, a esa idea un poco autoritaria también, de que en Deleuze se puede encontrar esta forma, el conocimiento, la acción. Y claro, también un sujeto, la producción de un sujeto. Y todas estas cosas va a tratar de trabajarlas Badiu en este libro. Y yo creo que lo logra porque lo que te muestra Badiu es realmente a un Deleuze un poco lejos de mil mesetas, pero al mismo tiempo con un rigor que implica un cariño y una distancia, ¿no? Una distancia al mismo tiempo que le permite a Badiu retratarlo, describir a Deleuze, describir el contexto en el que estaba y mostrar que la filosofía era no solo una especie de campo de batalla, que es y lo sigue siendo, sino también un campo donde hay afinidades que a veces no cazan del todo, ¿no? Porque este libro es un libro de ataque. Badiu está atacando a Deleuze y finalmente lo que va a hacer es tratar de traicionarlo, ¿no? Porque en realidad, bueno, no es un discípulo de Deleuze y sin embargo se da cuenta que el pilar más fuerte o el sedimiento más fuerte que tiene esta ola de filosofía así llamada postmoderna está en Deleuze, ¿no? Y Deleuze es eso, Deleuze es esa filosofía que al mismo tiempo no se tuerce, por así decirlo. Eso es lo que podría decir del libro de Deleuze, les aconsejo mucho que lean primero tal vez estos libros, tal vez a mí me hubiera gustado leer primero el pliegue también antes que este libro y sin embargo a veces uno no puede planearlo todo, ¿no? Es decir, me llegó el libro, estaba en descuento además y decidí leerlo, decidí comprarlo y me gustó mucho, me gustó mucho y se los recomiendo a las personas que les encanta la filosofía o que estén interesadas en situarse un poco en la filosofía de Deleuze porque como sabemos la filosofía de Deleuze es un rizoma, es un laberinto, es un mundo sin fin y ciertamente hay cómo perderse, ¿no? Es decir, es bien fácil perderse en la filosofía de Deleuze. Como dije, el Club de los Suicidas ya tiene la reseña, les voy a dejar en la descripción el enlace al video y lo que podría decir básicamente es que nos encontramos con una modernidad que Stevenson retrata de una manera excepcional y al mismo tiempo es una decadencia poética, ¿no? Es más o menos como Baudelaire un poco y eso me ha encantado, algo que en el cual he pensado mucho ha sido en este otro libro que tengo también que es el Dinemitador, que es la continuación del Club de los Suicidas. Este libro tiene un índice y fíjense bien el índice, tiene aquí una historia entre otras dos historias y aquí igual en la última es exactamente lo mismo y eso es bien interesante porque el Ángel de la Destrucción y la historia de la vieja dama razonable, que está en francés, ¿no? Están en medio de otros tipos de narrador, por ejemplo en el primero, en el Ángel de la Destrucción aparece otro narrador, aparte del narrador omnisciente, que narra ese cuento, ¿no? Entonces es como una caja rusa un poco que está dentro de estas matrioshcas, creo que se llaman que hay un relato dentro de un relato dentro de un relato, ¿no? Y es bien interesante eso, observar cómo se desarrolla, sobre todo en este que lo rescata pero en el Club de los Suicidas de la edición de Grafitco, en esta, tenemos los tres primeros relatos que pertenecen a un mundo particular, que es el Club de los Suicidas, sí pero al mismo tiempo tenemos otros tres relatos que son como un poco mostrando la exuberancia de Stevenson y al mismo tiempo no rescata esta forma de relato dentro del relato dentro del relato y eso me parece que existe, no sé, si alguien sabe que ya ha leído una mejor edición que esta de Grafitco yo lo he leído porque, o Gradifco, o sea, si Gradifco, yo lo he leído porque son baratas y bueno, es lo que llega a Bolivia, ¿no? Entonces me gustaría saber si es que ustedes tienen una mejor edición del Club de los Suicidas y si podrían comentarme si es verdad que es como al dinamitador, que es mi intuición o es más como así relatos separados Bueno, muchas gracias por quedarse hasta acá, gracias por ver el video suscríbanse si les interesa lo que hago aquí en los videos de YouTube y cualquier comentario que tengan yo lo estaré viendo, lo estaré respondiendo que es sobre literatura, sobre libros, sobre la lectura y la vida lectora en general lo estaré respondiendo, por supuesto y bueno, eso sería todo nos vemos en la próxima Chao